Hoy recuerdo el día en que te conocí El día en que me enamoré de ti De tu linda mirada De tu tierna sonrisa De tus labios tan dulces de ella Por eso hoy te he venido a confesar Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Hoy te he venido a confesar Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Son tantas las cosas que quisiera decirte Tu bella sonrisa es lo más bello que existe Tu tierna mirada no hizo mi corazón Ahora él se muere por tu amor Cuando te tengo cerca me enamoro Porque tú eres mi más juicedo tesoro La que me comprende y me quiere A ti yo te amo tanto como eres Cuando te tengo cerca me enamoro Porque tú eres mi más juicedo tesoro La que me comprende y me quiere A ti yo te amo tanto como eres Por eso hoy te he venido a confesar Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Hoy te he venido a confesar Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Si eres tan linda y tan hermosa Que hasta la luna cuenta de tu esplendor Nunca imaginé que iba a tener a la mujer más bella Que me ha dado el señor Nunca lo pensé Nunca lo imaginé Que iba a tenerla Ya que tanto soñé Si eres como la flor que florece en un jardín Eres como el agua en un desierto Si tuviera que escoger entre el sol El cielo y las estrellas Yo te escogería a ti Si era aquella estrella que ilumina mi existir Por eso yo no puedo estar sin ti Por eso hoy te he venido a confesar Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Hoy te he venido a confesar Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti Cuando te tengo cerca me enamoro Porque tú eres mi magro y siendo tesoro La que me comprende y me quiere A ti yo te amo tanto como eres Cuando te tengo cerca me enamoro Porque tú eres mi magro y siendo tesoro La que me comprende y me quiere A ti yo te amo tanto como eres Original Secret Una vez más Evolucion Studio Los reyes de la moría DJ Pink D-Low My Love Estigo al récord Sabotaje crew You know Kappa Daba Boom lin g D-Low eran b termin ¡Gracias!